La historia de las boy bands será reescrita hoy. Bro, no pongas nervioso a beber, Ramón. Siento que voy a voluntar, desmayarme y... ¿Hacerte pipí al mismo tiempo? ¿Y quién te dijo? ¡Un aplauso para... ¡Browzor! ¡Bien! ¡Son malísimos! Mi exquisito lavadero, cincelado y yo renunciamos. Ramón, no estamos en sync. A menudo fuimos como un magneto, pero hoy nos hemos quebrado. Como el mercurio. Bye. Nos vemos. Ramón. ¿Qué? ¿Eh? Hola. ¿Estás bien? ¿Sonríes y lloras al mismo tiempo? ¿Nace que te duela la cara? Sí, me duele bastante. ¡Oh! ¡Ramoncito, bebé! Soy el hermano perdido de Ramón. ¡Au! Solía ser mi hermano. ¡Rama! ¡Palomitas, peluche! Un hermano es un amigo que nunca puede dejar de ser el lazo más fuerte del mundo. Por iría por un hermano para cantar esos vestuarios que... Chaquetas almorilladas, tu pasas en el cuello. ¡Es mojiz de mezclilla! ¿Te hacías fechas? ¡Ay! ¡No, no puedo de la ternura! ¡Me encanta! ¡La moda sí era! Trágico. Ramón, nuestro hermano está cautivo en una prisión de diamantes. Solo hay una cosa tan poderosa que destruye diamantes. ¡La armonía familiar perfecta! Vamos a dejar al bebé conducir. Ya tramite mi permiso de aprendiz. ¿Quién es adultolfo, MacMayores? La pregunta aquí es... ¿Eres una veladora? ¿Quién anda ahí? ¡Estamos buscando a nuestro hermano! ¡No puede ser! ¡Mi nombre es Vida! ¡Es tan fantasmilloso poder conocer a otros trolls! ¿Me acabas de trenzar el pelo? De nada, te ves súper bien. ¡Me encanta! ¿Es tu padre el rey Pepe? Ah, sí. ¡Pupi, soy tu hermana! ¿Me qué? ¿Qué pasó? ¿Soy el único aquí sin hermanos perdidos? Se te está dando otra oportunidad con tus hermanos, Ramón. Ramón, sí, tal vez un pañal más pequeño. Si este pañal fuera más pequeño, me ahorcaría. Ya sé que crees que es arriesgado y tal vez lo es, pero vale la pena. La familia siempre lo vale. ¡No puedo creer que esto esté pasando! ¡Lo tenemos! Sigues brillando como siempre. ¡Qué señor! ¡No puedo creer que esto esté pasando! Gracias por ver el video.